Díselo Díselo ¿Cómo? Pa' que bobole Ahora sí Vamos pa' allá El rey de la timba Rolly Maden El rey del sabor Onasi Castro Playzone de Cuba Con Tortoló Te lo digo yo Con el permiso del tren Pero esta vez con un poquito de moña Oye Y con el coro bonito que hice mi gente Rampampan Parampan Rampampan Rampampan Que rico marido Rampampan Oye pa' que no vas sin parida Rampampan 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 Acómodate en un metro que tenemos poco espacio Dale suavecito que me gusta despacito Tu sabes que es lo mismo yo me paro que me agacho Ja Estate quieto muchacho Y esto a ti te va directo al corazón Música cubana y un poco el reggaeton Oye Y no te quedes sin bailar Con esto no te puedes parar Rampampan Farmampan Parampan Rampampan Oh Hey J filling Parkampan 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 Kesaor Parkampan Parkerampan J engineering Y vengo otra vez digo Piron que te hace mover los pies. Consúmenos daré que lo que traemos es candela. En la cocina mira como loba en la tabuela. Una, dos, tres, mami eso es lo que es. Con la mano para arriba ya tu sabes como ves. Así que ábreme la puerta que lo que traigo con esta, he gozado de mucha fiesta. Ram, pam, 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 pam. Dame lo que es amigo para ir, pam, 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 pam. Te pongo a sudar No te puedes parar Con nosotros no es remedio Y con nosotros tú pierdes el control Qué vacilón, qué situación, qué relajón Hasta se te sube la presión No te me pares, no, no, no Sigue gozando Que yo sigo cantando Si tú sigues bailando Candela, estamos apretando Rampampan, parampan Rampampan, parampan Pampampan Rampampan Pa' que muevas hiperhita Rampampan Y no te quede sin gas Rampampan Venga a bailar Vamos Rampampan Rampampan Preparado que uta ahora Pirtón Con mi baile que esta de moda Pirtón Ven pa' la pista Pirtón Pa' que no te quedes sola Pirtón A mi izquierda Pilón, a la derecha Pilón, pa'lante Pilón, un, dos, tres Pilón, ram, pam, pam Pa' ram, pam, ram, pam Como vamos Ram, pam, pam, que rico estar Pa' ram, pam, pam Oye, no quiero perder Ram, pam, pam Ram, pam, pam, pam Preparado Con la mano pa' arriba Todo el mundo, todo el mundo Bailando junto Mueve pa' aquí, mueve pa' allá La disco está como va Mueve aquí Hasta que yo nací con mi rim, pim, pim Y tengo mi ram, pam, pam Mueve aquí Hasta que yo nací con mi rim, pim, pim Y tengo mi ram, pam, pam Mueve aquí Vamos pa' allá, vamos pa' allá Mueve aquí Mueve la cintura morena Mueve aquí Mueve la mano y los pies Mueve aquí Ay, muévete, que muévete Mueve aquí 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 Ya tú sabes, señoras y señores. Colocate y te vas, directamente desde Cuba. Con color en la producción. Onazi, la voz de oro. Y él se pidió. Rolly Madden, el rey de la tienda. Ya tú sabes cómo dice, ah, 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 cómo dice. Oh, todo, todo. Eh, del rey de la luz, que cosa. Oh.